Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. El Tíbet es una región de China. China en el mapa del mundo. El Tíbet es una región autónoma de China. En el suroeste de China. Tiene fronteras con India, Nepal y Bután. El Tíbet es una meseta rodeada de las montañas más altas de la Tierra. El monte Everett visto desde el Tíbet. Capital del Tíbet, Lhasa. Bandera del Tíbet. Habitantes del Tíbet, 3,5 millones. Superficie del Tíbet, 1,228,400 kilómetros cuadrados.